Música Hola, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal. Y a las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan mirando los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirle un rico pollo en salsa taterilla aquí. Y voy a estar preparándolo a mi manera, así que espero que les guste y que puedan hacerlo. Por acá tengo libre y media de pollo. Tengo un pedazo de pechuga y tengo estos muslos, muslos cortos o las piezas de su gusto que quieran usar para preparar este pollo. Para sazonar el pollo tengo cuatro dientes de ajo. El ajo, cada uno pone la cantidad dependiendo del gusto que tengan por el ajo. No le vamos a estar añadiendo sal, porque vamos a estar haciendo esta salsa teriyaki que lleva salsa de soya que tiene gran cantidad de sal. Por acá yo voy a estar usando media taza de salsa de soya, tres cuartos tazas de agua, dos cucharadas de azúcar crema, tres cucharadas de aceite de vinagre de arroz y tres cucharadas de vino blanco. Tengo por acá dos cucharadas de maicena o fécula de maíz y la cantidad va a depender de que tan espesa quieren su salsa o tan ligera. Para la salsa tengo un diente de ajo, un pedazo de jengibre y un pedazo de cebolla blanca. La cebolla pueden usarla de acuerdo a su gusto. Voy a usar un poquito de aceite para dorar un poquito el pollo. Para servir voy a usar un poquito de ajo enjolí y voy a estar sirviendo con unos plátanos fritos maduros o plátanos ancochados y un poco de arroz blanco. Por acá tengo los huesos de las piezas de pollo que usé, que estoy usando para este pollo teriyaki. Esos huesos no podemos botarlos porque nos sirven para hacer un pico caldo, así que lo tengo reservado para este caldo. Voy a comenzar majando, machacando, picando, cada uno con el ajo de acuerdo como acostumbra, así que yo voy a estar majando este sin sal para añadirlo y sazonar el pollo. Y luego voy a estar sellando la carne, dándole un poquito de color y haciendo la salsa. Por acá ya tengo el ajo majado, sin sal, lo voy a estar añadiendo en el pollo, voy a estar mezclando bien y luego voy a estar pasando en la paila con un poquito de aceite. Y ya cuando tenemos el pollo sellándolo, vamos a comenzar haciendo esta rica salsa teriyaki. Por acá tengo la paila, voy a poner un poquito de aceite para sellar el pollo. Ya la paila está caliente, voy a estar poniendo el pollo para dorarlo. Mientras el pollo se va dorando, voy a poner la salsa de soya, media taza, tres cuartos tazas de agua. Voy a poner el azúcar, el vino, el vinagre de arroz, jengibre, cebolla y el ajo aplastado. Voy a dejar un poquito de agua para disolver la frécula de maíz o maicena para añadirla también. Poner el azúcar, vinagre de arroz y vino blanco. Voy a poner la soya, podemos ponerla entera porque vamos a retirarla ahorita. Por acá ya tengo la soya, voy a poner las otras coñas y tengo el pedazo de jengibre. Lo corté un poquito y vamos a dejar que hierva. Y ahorita le vamos a poner la pétula de maíz o la maicena cuando ya comience ebullición. Y vamos a dejar que este collo. Así es como va sellándose este rito pollo. Ahora vamos a dejar de ponerle a la bomba al pollo. Así es como va a quedar un lado. Cada uno le deja el color de su gusto, el dorado que lo quieran dejar. Y ya está. Voy a poner la maicena, la estuve disolviendo con el poquito de agua. Voy a añadirla, voy a mover y voy a dejar fuego bajito para que espese. Si creen que no le pesó de su gusto, pueden añadir otro poquito más de maicena o fecula de maíz. Vamos a dejar ahora en fuego bajito que vaya cocinándose ahí al vaso, mientras el pollo sigue cocinándose también. Así es como va, yo creo que está muy bien con este espesor. Le estuve poniendo dos cucharadas de maicena. Ahora vamos a dejar que cocine un poquito. Así es como está ya el pollo. Le estuve poniendo un poquito de agua para defender los pegados de la paila. Para que agarre un poquito más de color. Ahora voy a estar poniéndole la salsa. Que ya está preparada. Ya está cocida. Ya tenemos una hora. Este espesor que mire. Lo voy a estar poniendo por encima del pollo. Y voy a estar dejando cocinar unos 5 a 7 minutos. Para reducir el pollo. Añadimos la salsa. Teriyaki que preparamos al pollo. Para que termine ya de cocinarse unos 5 a 7 minutos. Te voy a estar poniendo un poco de agua. Te voy a estar poniendo un poco de agua. Ya tengo una forma. Y voy a estar preparando una rama. Ya tenemos un poco de agua. Añadimos la salsa. Y ya vamos a practicarle que tiene un poco de 5 a 7 minutos para hacer un poco. Y a la cual vamos a ir añadiendo un poco de agua. Y también vamos a hacer un poco de la mezcla. Cada uno se va quedando a su gusto, a su punto de estar. Y por acá ya están los tipos de peor de huevo y huevo de huevo de huevo. Por acá voy a estar sirviendo este rico peor de huevo. Con un poco de agua. Con un plato de huevo frito y plato de salchado. Voy a poner los dos. Y un poco de huevo. Por acá voy a usar el salto de huevo. Y un plato de huevo frito. Y un plato de salchado. Espero les sea desesperado. Y puedan verlo. Y compartirlo con su familia. Muchas gracias. En su canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, gracias. Chau. 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 Chau.